Música Mi nombre es Lidia Cabrera, soy hermana del joven Juan Aristia García Aris, que está detenido hoy, con un mes y tres días ya de cárcel, con una sentencia de tres meses preventivo, hoy nos dirigimos hacia aquí. Para que esto se aclare, que este es un asunto que está totalmente tan confuso. Este joven es un joven trabajador de la comunidad, un muchacho trabajador, decente, de buena familia, humilde. Y hoy las autoridades lo acusan de ser la mano derecha de una red de narcotráfico, donde este joven lo único que ha hecho es trabajar y ayudar a todas las personas necesitadas. Aquí como ustedes ven, esta es una carta que de la iglesia y la junta de vecinos nos dieron para que las autoridades sepan que esto no es un delincuente, como ellos lo han tachado, delincuente, y ser mano derecha, que ni siquiera para pagar un abogado tiene porque tengamos que realizar quermés. Eso no es justo lo que se está cometiendo con esta injusticia. También queremos que, por favor, que le den una revisión a su caso, que lo tienen ahí y no suben el caso a revisión. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando con estas autoridades? Este es un caso raro, que cuando fueron a las 6 de la mañana, el 7 de junio, a su apartamento, que hicieron el allanamiento, se llevaron un menor de edad, y yo llegué junto con ellos al cuartel. Cuando llego al cuartel, me quedé ahí hasta las 12 del día, y cuando la guagua volvió a salir, llegó al cuartel con más presos y con la supuesta paca de marihuana que ellos dicen que encontraron en el apartamento de mi hermano. Que es una vil mentira, porque ellos no sacaron esa droga de ese apartamento. Porque 10 libras de marihuana no se encuentran en un saquito o en una funda. 10 libras de marihuana es una cantidad demasiado grande para ellos decir que la sacaron de ese apartamento. Donde habían vecinos ahí presentes, donde esa vivienda completa la sacaron ellos para afuera, y ellos no sacaron esa droga de ahí, como ellos dicen. La situación ya, ustedes los medios de comunicación y la prensa saben cuál es la situación de Aris. Un muchacho que se está acusando injustamente de algo que no hizo. Los familiares y el sector hermana Mirabal estamos aquí de pies, seguiremos de pies apoyando a Aris, ya que ese joven de lo que se le acusa no lo ha hecho. Lo están acusando que él es participante de una red de narcotraficantes. Un muchacho que es un muchacho serio de nuestra comunidad. Y lo están acusando de algo grave. Nosotros lo que queremos es que la justicia y el ministerio público tomen carta en el asunto. Y se pongan a ver lo que van a hacer con Aris, ya que nosotros estamos conternados. Y fue como te dije, estamos de pie y seguiremos de lucha hasta tanto el joven Aris no salga en libertad.